Ya vimos que Dios nos ve como emprendedores, ya vimos que Dios nos ve como reyes Ya nos preguntamos la semana pasada si le caemos bien a Dios ¿Cuántos llegaron a la conclusión de que le caían gordos a Dios? Ya mejor no levanten la mano, ¿verdad? Ahora yo te quiero preguntar, ¿has sentido que un mundo te vigila? ¿Que un mundo te vigila? Y no estoy hablando de ovnis ni mucho menos Pero estamos hablando de los ojos de Dios Y es que quiero decirte que Dios te está mirando desde arriba Imagínate como esas imágenes que a veces vemos en Google Maps Desde fuera del planeta Y que Dios está en el cielo y nos está viendo así Pero Él va acercando sus cámaras Y de repente nos empieza a rodear Así que a ti te están viendo desde arriba Desde abajo Del frente De atrás A los lados En diagonal Todos los ángulos posibles Dios te está observando Pero eso no es todo Porque los ojos de Dios entran Como cuando te hacen una endoscopía Y están viendo tu interior Y no solamente están viendo tus órganos Como una endoscopía que ve Si tienes alguna fisura en el esófago En el esófago O en el estómago O cuando quieren hacer una revisión del sistema circulatorio Y te meten un catéter para ver si no hay ningún bloqueo O algún coágulo Todo eso nos asombra como una cámara lo puede ver Pero ahora pensemos Que no es una cámara Son los ojos de Dios Los ojos de Dios A ver voltea con el que tienes a tu lado Dile Los ojos de Dios te están viendo Y Zacarías capítulo 4 versículo 10 Zacarías 4 10 Dice Porque los que se burlaron de estos modestos comienzos Se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zoro Babel Estos son Estos son que cosa Los siete ojos del Señor Los cuales recorren toda la tierra Padre Yo quiero poner en tus manos este tiempo Esta meditación en tu palabra Y permíteme tener las palabras claras, sabias de parte tuya Y sobre todo que tu Espíritu Santo sea Quien hable a nuestros corazones Quien quite toda venda de nuestros ojos Y nos permita tener revelación De lo que tu dices En el nombre de Jesús Amén Aquí tengo una plomada de albañil A ver mi querido Emiliano Dice que así son los ojos de Dios Y las plomadas ¿Para que sirven las plomadas? ¿Alguien sabe para que sirven las plomadas? Para ver si algo está derecho A ver mi querido Emiliano Ponte así por favor de perfil Andame Imagínate que yo soy Sorobabel Y Sorobabel ¿Está derecho Emiliano? No, dicen que no A ver a la distancia Dicen que como que se inclina esto un poquito A ver párate derechito mi querido Emiliano Andale, ahí está Emiliano Derechito Gracias Emiliano Emiliano es un buen modelo Ahora Ahora, el problema de la plomada Es que no es externa La plomada es interna ¿Para que sirve una plomada? Para que un albañil sepa Que está construyendo la pared Derecha Derecha O cualquier cosa Que tenga un nivel apropiado Y que no le salga chueco Y que si tiene que hacerlo Con una inclinación Que está con la inclinación correcta Si quiere que esté recta Que esté con la rectitud correcta Para que no quede Algo fuera de lugar Ahora, Dios Dice que Sus ojos Recorren la tierra Pero él tiene una plomada Y de esa manera Él está revisando Cómo estamos por dentro La cuestión es que Él no solamente Repito, ve nuestros órganos Él ve Tus intenciones Tus pensamientos Tus deseos Tus sentimientos Tus anhelos Tus frustraciones Tus sueños Él lo sabe todo Y lo está viendo Y los ojos del Señor Se cercioran Y te miden Con una cuerda Con plomo Justamente para ver Si tú eres recto O no lo eres Esta cuerda Justamente tiene al final Este cilindro Para poder servir De plomada Y aquí podríamos entonces Tomar en cuenta Si Por ejemplo Este atril Está derecho O si está medio Chuquito ¿Verdad? Lo voy a poner por aquí Pregúntate en un momento Si Dios en este momento Me midiera con su plomada Para mirar Para mirar Mi santidad La rectitud De mi corazón De mis intenciones ¿Qué tan derecho Saldría? ¿Qué tan derecho Saldría? Mucha gente Puede proclamar Yo soy honesto Pero ¿Qué tal Saldría A los ojos De Dios? Mucha gente Dice Pero es buena Gente Pero ¿Qué tal A los ojos De Dios? Muchas veces Cuando Yo recibo Un matrimonio En consejería Escucho que la mujer Habla y habla Y dice Pues es que mi marido Pues de repente Me pega Y de repente Me insulta Y de repente Se emborracha Pero es buena gente ¿Usted cree que sea buena gente? Para nada Uno dirá No pues es un barbaján ¿Verdad? Es un patán Merecería meterse A la cárcel De esa persona A lo mejor Uno ama a la persona Dice Pero es buena persona Hermano Es que mi hijo Se emborracha Y consume drogas Etcétera Etcétera Pero es buena persona ¿Tú crees Que es buena persona? Pero aquí Tenemos que tomar En cuenta Que tan en serio Dios Se toma La santidad Yo sé que Muchas iglesias Te dicen No mira La salvación No se pierde No importa Lo que tú hagas El Espíritu Santo Ya te selló Así que vive Como tú quieras Aguas Porque la Biblia Dice otra cosa ¿Has visto Cómo funcionan Los famosos C5 O C4 A veces se mencionan Mucho en las noticias Es decir ¿Por qué C5 O C4? Porque es el centro De comando Control Cómputo Comunicaciones Y contacto Ciudadano Y aplican En muchos municipios Un día Recuerdo Vinieron las autoridades Del municipio De Tizapán Y nos invitaron A conocer El centro Donde tenían Todos los monitores Y nos explicaron Que había 800 cámaras En diferentes puntos Del municipio Y obviamente Si hay 800 cámaras Necesitarás Por lo menos 400 O 200 monitores Y tienes De a 4 imágenes Por monitor Para poder ver Lo que está pasando En 800 cámaras Pero cuando tú Andas a eso Imagínate lo que estás Viendo ahí en la pantalla Montones de monitores Con un montón de imágenes La verdad te mareas Y dices ¿Y quién puede ver eso? Ah bueno Pues entonces Tenemos un equipo De 50 personas Cuyo trabajo Es estar viendo Cada uno 4 o 5 monitores A ver qué está pasando Y poderle dar seguimiento Cuando algo ocurre Y entonces Eso me hizo pensar ¿Cómo le hace Dios? Para vernos a todos Absolutamente a todos Y no perder detalle ¿En dónde están Los ojos de Dios? Bueno Leímos hace un momento Que los ojos de Dios Recorren toda la tierra Pero fíjate Lo que dice Proverbios 15 3 Los ojos del Señor Los ojos del Señor ¿En dónde están? ¿En dónde están? En todas partes Y observan ¿A quién observan? A los malos Y a los buenos Sí, porque alguien dice Bueno, pero mejor Nada más se fijen Unos cuantos A ver ¿Se fijan los malos O en los buenos? Pregúntale A la que tienes a tu lado ¿Tú eres de los malos O de los buenos? A ver Si alguien dice Hermano, pero yo no soy Ni malo, ni bueno Peor ¿Por qué va a ser el Señor Con los tibios? ¿Qué va a ser con los tibios? Los va a vomitar Entonces Más te vale ser De los buenos Si eres de los malos Bueno, ya sabes ¿Qué te va a pasar? Ahora No solo lo ve todo Sino que además está presente En todas partes Y quiero que tomes Conciencia de eso A Dios No se le oculta Nada Él lo ve todo Así que Aún los pecados Más secretos O aún si tú haces Un servicio Que nadie ve O sientes Una pena Un pesar Que a nadie le comunicas Absolutamente Él Lo ve Todo Y como si Le introdujera Una cámara A tu cerebro Y puede ver Tus pensamientos Él lo puede ver Todo Es ahí la importancia Entonces de cuidar Nosotros Nuestra vida Y cuidar nuestra santidad Ahora Pensemos que Dios Nos mira desde las alturas Si porque Él está en el cielo Y el Salmo 33 Versículo 13 Al 15 Así lo establece El Señor Fíjate lo que dice El Señor Mira Desde donde mira Desde el cielo Y ve a todos los hombres A cuantos ve A todos los hombres En varias ocasiones El Señor asegura Él nos ve a todos Desde el lugar donde vive Observa a los que habitan La tierra Él es quien formó Sus corazones Y vigila Todo lo que hace ¿Qué cosa observa de ti? Todo Y muy particularmente Tu corazón Él vigila lo que haces Pero Él vigila Qué es lo que mueve Tu corazón Hacer determinadas cosas Él ve tu corazón Porque tienes Determinadas intenciones Él ve tu corazón Y Él sabe Lo que pretendes ocultar Él ve tu corazón Y ve lo que tú Estás pensando Así que Es increíble Pensar como Dios pudiera Entrar Con sus ojos A nuestra mente A la zona De nuestros sentimientos A la zona De nuestras decisiones A la zona Donde se albergan Incluso Nuestros pensamientos Nuestras motivaciones Incluyendo aquello Que se escapa De nivel consciente De la propia persona Y que pueda ver Todo Absolutamente todo Por eso Él dice Yo hice los corazones ¿Cómo puede entrar Dios A mi corazón? Pues porque Él lo hizo Él sabe por dónde entrar Así que Lo sorprendente Es lo que dice El Salmo 139 Y lo vamos a analizar Porque este Salmo Es increíble Dios te ha mirado Desde que estabas En el vientre Materno Así que Vamos al Salmo 139 Y fíjate lo que dice El versículo 1 Señor Tú me has ¿Qué? Tú me has ¿Qué? Examinado Y me conoces Tú conoces Todas mis acciones Aún de lejos Fíjate bien No importa Qué tanto te escondas Qué tan lejos Te vayas Aún de lejos Te das cuenta ¿De qué? ¿De qué? De lo que pienso Te das cuenta De lo que pienso Sabes Todas mis andanzas Sabes Todo Todo lo que hago Así que No importa En dónde estemos No importa Que tan lejos Estemos de Dios No importa Que digamos No quiero hablar Con Dios No importa Que tú digas No quiero creer En Dios No importa Que tú te escondas De Dios No importa Que tú Huyas de Dios Él Todo absolutamente Todo lo que está Dentro de tu corazón Él lo conoce Ahora sigamos Con el versículo 4 Y dice Aún no tengo Palabra En la lengua Y tú Tu Señor Ya la conoces Fíjate Esto Lo que sí es cierto Es que Delante de Dios Nadie Podemos ocultar Lo que pensamos O lo que vamos a decir Dios conoce Todos nuestros caminos Les son familiares Nuestros pensamientos Antes de que Expresemos Con palabras Él ya sabe Lo que hay En cada corazón Él lo conoce Absolutamente Todo de ti Y de mí Por eso El Señor Jesús Nos anima Atrévete A pedirle a Dios Todo lo que tú Necesitas Él ya sabe Él ya lo conoce Ahora La reflexión Del versículo 7 Es también Importante ¿A dónde podría ir Lejos de tu espíritu? ¿A dónde Huiría lejos De tu presencia? Si yo subiera A las alturas De los cielos Allí estás tú Y si bajara Las profundidades De la tierra También Estás ahí Y si levantara El vuelo Hacia el oriente O habitara En los límites Del mar occidental Aún ahí Me alcanzaría Tu mano Tu mano derecha No me soltaría Si pensara Esconderme En la oscuridad O Que se convirtiera En noche La luz Que me rodea La oscuridad No me ocultaría La oscuridad No me ocultaría De ti Y la noche Sería tan clara Como el día La oscuridad De la luz Son lo mismo Para ti Así que no importa Donde tú vayas Nadie te puede ocultar De los ojos De Dios No importa No importa Qué tan profundo De la tierra Tú te vayas O qué tan Intensas Pueden ser Las tinieblas Que te rodean Él tiene Ojos más finos Que cualquier Cámara infrarroja Que tú te puedas Imaginar O qué tanto Puedes tú subir O escapar A las alturas A cualquier Lugar Donde tú vayas Allí está Dios En todo lugar Te vas a encontrar Bajo su poder Y bajo su control Y no hay Velo Que pueda ocultarnos De la vista De Dios No hay oscuridad Que sea Impenetrable A su mirada Así como No hay tinieblas Que nos puedan Encubrir De Él Tampoco Hay una máscara Que nos podamos Poner Para ocultar Quien somos Y lo podamos Confundir Por muy Elevado Que pueda ser Nuestro disimulo O nuestra hipocresía Todo Está Abierto A los ojos De Dios Así que no puedes Tú fingir Y decir Bueno Entonces voy a Poner cara De buena gente Voy a decir Gloria a Dios A toda la gente Para que crean Que soy cristiano Puedes hacer Lo que quieras Pero a Dios No lo vas a engañar Él Lo conoce Todo Versículo 13 Tú fuiste Quien formó Todo mi cuerpo Tú me formaste En el vientre De mi madre Te alabo Porque estoy Maravillado Porque es maravilloso Lo que has hecho De ello Estoy bien convencido No te fue No te fue oculto El desarrollo De mi cuerpo Mientras yo Yo era formado En lo secreto Mientras era formado En lo más profundo De la tierra Tus ojos Vieron mi cuerpo En formación Todo eso Estaba escrito En tu libro Había señalado Los días De mi vida Cuando aún No existía Ninguno De ellos Oh Dios Que profundos Me son tus pensamientos Infinito Es el conjunto De ellos Si yo quisiera Contarlo Sería Más Que la arena Y si acaso Terminara Aún Estaría Contigo Así que Desde que tú Y éramos Un embrión Desde ahí ya Dios nos vio Dios nos conocía Desde que tú Eras un par De células Que se encontraron En el vientre materno Ahí Dios Ya nos conocía Así que Él le ha dado Seguimiento A tu formación No solamente A la formación física Sino tu formación Como persona Tu formación espiritual Tu formación anímica Es cierto Hay muchas cosas Que a lo mejor Han ocurrido En tu vida Por causa De tu pecado O por causa Del pecado De otras personas Que te rodearon Que te hicieron daño Que te lastimaron Incluso Que a lo mejor Te rechazaron Desde que eras Un bebé O aún no habías nacido Y ya fuiste Producto de un rechazo Y ahora tú puedes decir ¿Y por qué Dios No hizo nada? Te recuerdo Que Jesús Murió por ti Jesús entregó Todo Para que tú Fueras rescatado Y sus ojos Han visto tu futuro Y sabe lo que va a venir Más adelante En tu vida Y por eso Él anhela Que lo conozcas Por eso Él quiere Darte instrucciones A través de su palabra Porque Él sabe Cuando tú vas camino Derechito A una desgracia O sabe Cuando tú vas camino A la bendición Y la felicidad Pero como veíamos La semana pasada Dios te da la gracia O de aceptarlo O de rechazarlo Dios te dio La gracia De decidir Obedecerlo O no Obedecerlo Él sabe Lo que te espera En un camino O en otro Pero te deja A ti La decisión Hay gente Que dice Hermano Es que Mi matrimonio Se está Destruyendo Bueno El Señor Te había dicho Sé fiel A tu mujer A lo mejor A ti no te importó Y fuiste Desleal Y luego El día Que tu mujer Se entera Que eres desleal Pues se viene Todo para abajo Y por qué Dios lo permitió Ay ya Espérame No me salgas Con que Por qué Dios lo permitió Dios te mandó Que fueras infiel No Dios dice Que le serás fiel A tu mujer Tú decidiste Ser infiel Ahora estás pagando Las consecuencias De tu pecado Pero a veces Somos tan irresponsables Que queremos Echarle La culpa A Dios Viene un padre Y me dice Es que mi hijo Está en la cárcel ¿Y por qué Está en la cárcel? No sé hermano Dios lo permitió ¿Por qué Dios no me oye? Bueno ¿Pero qué hizo Tu hijo? Pues lo agarraron Con una banda De rateros Oye Dios mandó A tu hijo Con una banda De rateros Pero es que Mi hijo No hizo nada Él nomás Agarró La televisión A veces No No entendemos Que Dios Nos marca Un camino Y nos está Diciendo Lo que nos va A pasar Si vamos Por el camino Bueno O por el malo Dios no quiere Que te vaya Mal Por eso Él te está Indicando Todo Y Él Lo ve Todo Y a veces Inclusive Dios permite Que ocurran Cosas en nuestra Vida Porque Él Porque Él Porque Él Nos está Tratando De ganar ¿Cómo no Nos va a conocer Perfectamente El que nos Ha formado? Los ojos De Dios No solamente Ven el cuerpo Ven las acciones Futuras Ven nuestras Decisiones Ven lo que hay En nuestro corazón Y por eso Él insiste Una y otra Vez Corrige Rectifica Toma El buen Camino Él quiere Que te vaya Bien Él te pone Todos los elementos Para que te vaya Bien Y Él está Observando Si tú lo haces Correcto Pero repito Como no somos Robots Como no somos Inteligencia artificial Que hayamos sido Criados Para obedecer Una línea Específica Dios nos dio La gracia De decidir El problema Es que a veces Tomamos las peores Decisiones Pero Dios Te ve Para que tú Camines Por el buen Por el buen Rumbo Y dice el versículo 19 Oh Dios Quita la vida A los malvados Y aleja de mí A los asesinos A los que hablan Mal de ti Y se levantan En vano En contra tuya Señor No odio Acaso a los que Te odian Y desprecio A los que te Desafían Los odio Con toda mi alma Los considero Mis enemigos Oh Dios Examíname Reconoce Mi corazón Ponme a prueba Reconoce Mis pensamientos Mira Si voy Por el camino Del mal Y guíame Por el camino Eterno Es una oración Valiente de David Señor Tú sabes Cómo soy Y qué valiente Decirle Señor Examíname Y si ves Que estoy yo Haciendo algo Malo Perverso Corrígeme Esa oración Muy poca gente La hace Ay si le digo Que me corrige Qué tal se me va mal A David No le importaba Eso Le importaba Estar bien En la presencia De Dios Así que esta salma Nos habla De la omnisciencia Y de la omnipresencia De Dios Pero también De su Omnieficiencia Es decir Porque él tiene Un pleno Conocimiento De nosotros De una manera Perfecta De todos nuestros Actos Tanto de lo Interior Como lo exterior Lo que hacemos Abiertamente Lo que hacemos Ocultamente Todo Absolutamente Y Dios Dios te ve Dios te ama Por eso él dice Que mira a los buenos Y a los malos El ser bueno No quiere decir Que Dios Me deje de ver Y que una persona Decida no creer en él Y actuar mal No significa Que Dios No lo deje de ver Dios nos ve A todos Y es que Los ojos de Dios Evalúan tu conducta Dile a la persona Que te dice A tu lado Los ojos de Dios Evalúan tu conducta Ahorita vinieron Las mises Y ellas se evalúan Si un niño sabio No sabe Si aprendió No aprendió Bueno Dios Evalúa tu conducta Proverbios 5 21 Dice La traducción En lenguaje actual De Proverbios 5 21 Dios mira Con mucha atención La conducta De todos nosotros Y si lo lees En la traducción La nueva traducción Viviente dice Pues el Señor Ve con claridad Lo que hace el hombre Examina Cada senda Que toma Así que Dios Revisa tus caminos Lo que tú piensas Lo que tú haces Todo está Abierto a los ojos De Dios Él ve como eres Cuáles son los motivos Que tú tienes Tus justificaciones Tus circunstancias Y las consecuencias De lo que tú decidas Él ve tus actos Y no solo los ve Sino que además Los pesa Él los pesa Y les da un verdadero valor Un verdadero valor Hace rato decíamos en el colegio Hay de valores a valores Hay muchos colegios Que dicen Aquí Enseñamos valores Sí, pero ahora Es una trampa ¿Verdad? Porque en el valor Del respeto Y la tolerancia Usted enseña Que hay 150 géneros Y que puede ser Género líquido Y sentirte animal Mosca Perro Gato Mariposa Hombre Mujer Bebé Niño ¿Qué quieres ser? Como tengo el valor Del respeto Siéntete lo que sea Y entonces Estamos creciendo En una sociedad Confundida Donde se perdió La brújula Hubo un Un filósofo inglés Que se llamaba Gilbert Chesterton Él dijo un día Llegará el día En que tendremos Que desenvainar La espada Para defender Que el pasto Es verde Lo tiró un día loco Él dijo eso A principios De los 1900 Llegó ese día Mira Tan simple La ciencia La genética Dice Que hay dos sexos Hombre y mujer Si a un bebé A través de la De un estudio Le sacan un poco De sangre Cuando está en el vientre Materno Saben por sus genes Si es varón O es mujer No hay más Y si se encuentran Como desgraciadamente Ahorita en México Todos los días ocurre Bolsas negras Con restos De seres humanos En algún lugar Y descubren Un mechón de cabellos Analizan Un cabello Y por las células De ese cabello Saben Que ese cabello Es de un hombre O de una mujer No se diga Si se encuentran En un pedazo De piel De hueso No tienen que verlo En su totalidad Sus genes Dicen Lo que son Hoy estamos Podemos decir La creación Binaria de Dios Hombre Mujer En la creación Macho Hembra Bueno Hoy estamos En un punto En donde a los niños Les dicen No, no Hay 132 Maneras En que tú te puedes Auto identificar Auto percibir Sentir Imagínense En la adolescencia Llega un chavo Y dice ¿Y yo qué seré? Por eso hay tanto suicidio Entre adolescentes Por eso es que Dios Pesa Nuestros valores Dios pesa Nuestros pensamientos Dios pesa Nuestros sentimientos Y los ojos de Dios Te miden Y te pesan En Daniel 5 27 Es muy interesante Porque dice Danitekel Significa Pesado Usted ha sido Pesado En la balanza Y no dio La medida Pero eso no solamente Se lo aplicaron Al rey En ese momento Esa regla Aplica para todos De acuerdo Con el valor Que llegues a pesar Dios emite Un juicio Sobre ti Y Dios Te pesa a ti Me pesa a mí Nos pesa a todos Y Dios Recorre la tierra Con sus ojos Para ver Todo Lo que hay Alrededor de nosotros Y hay Peso malo O hay Peso bueno Así como Los barcos En algún momento Tienen que Deshacerse Del peso Que les puede Hacer Hundirse Y solamente Son acá Con el peso Que es correcto Bueno Hebreos Capítulo 12 Versículo 1 Fíjate lo que dice Hebreos 12 1 Por lo tanto Ya que estamos Rodeados De una enorme Multitud De testigos De la vida De la fe Quitémonos Todo Peso Quitémonos Todo que Peso Que nos Impida Correr Especialmente El pecado Que tan fácilmente Nos hace Tropezar Y corramos Con perseverancia La carrera Que Dios Nos ha puesto Por delante Y esos Testigos Son los ojos De Dios Y a veces Él nos ve Que estamos Tratando de correr La vida cristiana Con dificultad Y que no nos Podemos mover Porque parece Que togéramos Una mochila Muy pesada Encima de nosotros El Señor Dices que Tu vida Está cargada Con mucho Peso De pecado Y a lo mejor Tú quieres Orar Pero estás Pensando En el pecado Quieres Orar Pero estás Pensando En cosas Malas Quieres Orar Pero estás Pensando Cómo Vengarte De tu Enemigo Quieres Orar Pero estás Pensando Cómo Hacer Una Tranza Estás Orando Pero estás Pensando Cómo Fastidiar A tu Esposo A tu A tu Suegra A tu Yerno A quien Sea Ese Peso Te impide Caminar Pero hay un Peso Bueno Peso Que vale Más Que el Oro Y que Nos ayuda A volar Hasta el Cielo En Segunda Corintios 4 17 Dice Pues esta Aflicción Leve Y pasajera Nos produce Un eterno Peso ¿De qué? ¿Peso ¿De qué? De gloria Que sobrepasa Toda Comparación ¿Cómo ve Dios La mochila interior Que hay en nuestro corazón? Si está pesada Porque tiene mucho pecado O el peso que tiene Es un peso de gloria Por sus ojos A lo mejor tú y yo Podemos ver algo muy pesado Y yo no sé si eso está pesado Como esta plomada Porque está lleno de plomo O porque está lleno O porque está lleno de cemento O porque está lleno de algodón O de frijoles Solamente vemos que pesa No sabemos que tiene adentro Que lo hace pesar Tú ves a una persona Tú ves a una persona Y tú no sabes Cuál es el peso Que tiene dentro Si de pecado O de gloria Algunas cosas son muy evidentes Para nosotros Lo importante no es Lo que nosotros vemos Lo importante es Lo que ve Dios Y no es lo que Dios ve De los demás Lo que Dios ve de mí Así que este es el punto Los ojos de Dios Observan cómo vives En Job 34 Versículos 21 al 25 Fíjate lo que dice aquí Pues Dios observa Dios observa Qué cosa Cómo vive la gente Ve todo lo que ellos hacen No hay oscuridad tan densa Que puede esconder A los malos de sus ojos No decidimos nosotros En el momento de presentarnos Ante Dios Para ser juzgados Él lleva a los poderosos A la ruina Sin consultar a nadie Y pone a otros En su lugar Él sabe lo que hacen Y por la noche Los vence Y los destruye Así que Dios Es omnisciente Y Él puede descubrir El secreto más profundo Así que No le puede resistir El más fuerte El más sabio El más astuto El más audaz Tampoco puede Escaparse de Él Quien puede creerse Más sutil De todos Porque todo Está abierto Ante sus ojos Y repito No hay lugar Tan lejano Tan remoto Para escapar de Él Porque los ojos de Dios Miran todos los caminos Jeremías 16 17 dice Porque mis ojos Ahora está hablando Dios Mis ojos Están puestos Sobre todos sus caminos Que no se me ocultan Ni su iniquidad Está encubierta De mis ojos Algunos piensan Pero por qué Dios Deja que los malos Hagan lo que sea No, nada se está ocultando De su presencia Todo está delante de Él Puede esconder las cosas A los ojos de los hombres Sí Pero no a los ojos de Dios Puede hacer fraudes Engañando a todos Sí Pero no a Dios Porque Él conoce Y puede Hacer Salir a flotar Las obras de todos Para pagar bien O pagar mal Para llevar al cielo O al infierno Y es que Los ojos de Dios Ahora pensando en ti Como creyente Como hijo de Dios Como discípulo A ver Dios dice que Él Mira a los buenos Y a los malos ¿Cuántos aquí pueden decir Yo soy de los buenos? Si no tienes la certeza Me preocupa A ver ¿Cuántos aquí pueden decir Yo quiero ser un discípulo De Jesús? ¿Por qué Dios Nos observa a nosotros? Porque Él te quiere bendecir Al final de cuentas Cuando Él nos mira A ti y a mí Como hijos de Dios Él te quiere bendecir Él no está como un policía A ver a qué hora Te equivocas Para darte un golpe No Él está buscando La ocasión Para bendecirte En segunda de crónicas Capítulo 16 Versículo 9 Fíjate que hermoso Lo dice aquí Los ojos del Señor Están contemplando Toda la tierra Para mostrar su poder A favor De los que mantienen Hacia Él Un corazón Perfecto Pero en este caso Tú has actuado Como un necio Por eso De ahora en adelante Te verás envuelto En más guerras Qué interesante Fíjate lo que Dios le está diciendo A un hombre Que cometió errores Yo te estaba viendo Buscando la ocasión Para bendecirte Pero tú Tomaste la decisión Equivocada Y no es que Dios Quisiera castigarlo ¿Qué quería hacer Dios? Bendecirlo ¿Qué quería hacer Dios contigo? Bendecirte Hay gente que dice ¿Pero por qué Dios La trae contra mí? No Lo que pasa es que ahora Tú estás pagando Las consecuencias A lo mejor De un montón De malas decisiones Un montón de pecado pasado Un montón de consecuencias Pero Dios te dice Yo te he estado viendo Porque yo te quiero bendecir En Jeremías 32, 19 Dice Él es grande en consejo Y poderoso en obras Cuyos ojos Están abiertos Sobre todo los caminos De los hijos de los hombres Para dar a cada uno Conforme a sus caminos Y conforme al fruto De sus obras Así que Él nos está Observando como un espectador Buscando la oportunidad De bendecirnos A ver, dile a la persona Que tienes a tu lado Dios te mira Porque te quiere bendecir Dios te mira Porque te quiere bendecir En Jeremías capítulo 23 Versículo 23 y 24 Fíjate como Dios te mira De cerca o de lejos Dice El Señor afirma Lejos o cerca Yo soy Dios Haber dido conmigo Lejos o cerca Tú eres Dios Y luego dice ¿Quién podría esconderse De mi vista? Con mi presencia Lleno el cielo y la tierra Yo el Señor Lo afirma Él quiere bendecir tu vida Él quiere llenar tu vida De su gloria Él quiere llenar Tu vida Tu matrimonio Tu familia Tu casa Trabajo De su gloria Por eso Él te está viendo Todo el tiempo Porque Él quiere bendecir Él no te está viendo Con ganas de fastidiarte Él te está viendo Porque te quiere bendecir El problema es Cuando tú y yo Actuamos mal Cuando tú y yo Decidimos mal Cuando tú y yo Ignoramos lo que Él dice Cuando tú y yo Hacemos a un lado La palabra Cuando tú y yo Tomamos como algo Obsoleto Lo que dice la Biblia Porque ahora Me sorprende Que la gente dice Bueno pero es que Eso era para el Antiguo Testamento Bueno pero es que Eso era para el pueblo de Israel Bueno pero es que Eso era para el tiempo De los profetas Bueno pero es que No sé qué Y siempre estamos buscando Un pretexto Porque eso No lo queremos vivir hoy Bueno pues porque Era para antes Vas a tomar decisiones Basado en tu criterio Tiras la Biblia A la basura Aunque te digas Creyente Porque Te es más cómodo Pensar Todos esos mandamientos Son para Hace miles de años No aplican para hoy Entonces pagamos Las consecuencias hoy Dios te quería maldecir No Pero Es aquí donde Tenemos que entender Ni tu carácter Ni tu conducta Se pueden Esconder de Él Y no importa Si tú estás muy cerca O muy lejos Él quiere bendecirte Pero depende de ti Ahora ¿Cómo me doy cuenta yo De lo que Dios ve de mí? Esta es una buena pregunta ¿Cómo me doy cuenta yo De lo que Dios ve En mí? Porque uno podría pensar Yo creo Yo creo Que yo soy una buena persona Pero Así como decimos Pues El hombre que golpea La esposa Y dice La esposa Pues Pues me pega Pero es buena gente O el hijo que Se droga Es Se droga Pero es buena gente A veces A veces uno puede llegar A pensar De sí mismo Pues yo creo Que soy buena gente Ahorita que les pregunté ¿Cuántos de aquí Son de los buenos? Muchos como que dijeron No, mejor no levanto la mano Porque No estoy seguro Y qué bueno Que no levantaste la mano Porque a lo mejor Tenemos la duda Ok Yo puedo pensar Que soy buena gente Pero ¿Qué pensará Dios De mí? La semana pasada Pensábamos ¿Y le caeré bien a Dios O le caeré gordo? Y a lo mejor Hoy nos quedamos Con la misma pregunta ¿Qué pensará Dios De mí? Lo que Él ve En mi corazón En mi mente En mis pensamientos Lo verá bien O lo verá mal Cuando tú y yo Nos acercamos A la Biblia Para leerla Yo te voy a pedir Que hagas un ejercicio A partir de hoy Porque a lo mejor Leemos la Biblia Como un hábito Está bien Porque quiero Completar La lectura de la Biblia En un año Está bien Perfecto Porque No quiero perder La costumbre De leer todos los días La Biblia Perfecto Te felicito Pero cada día Cuando tú lees la Biblia No importa Si lees un capítulo Un versículo O estás leyendo Una serie de capítulos O la vas a leer Dos o tres veces No importa Cada vez Que tú lees la Biblia Tú dile Dios Muéstame Por tu espíritu Lo que tú Ves Dentro de mí Y ve lo que dice Hebreos 4 Versículo 12 Y versículo 13 Y aquí vamos a ver Como la palabra de Dios Se vuelve Los ojos de Dios Hacia nosotros Dice La palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que las espadas De dos filos Pues penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Nada de lo que Dios Creó Puede esconderse De él Sino que Todas las cosas Quedan al desnudo Y descubiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que rendir Cuentas Así que cuando tú Vas a la Biblia Y la vas a leer No la leas Simplemente Por cumplir Un ritual Un tiempo místico Un tiempo decir Es momento De leer la Biblia No Antes de leerla Dile Dios Si al leer la Biblia Mi vida queda Expuesta a tus ojos Mis pensamientos Quedan desnudos Ante ti Mis intenciones Se abren Ante tu presencia Dime Que ves en mi Y entonces A lo mejor Vamos a sentir feo Porque cuando leemos La Biblia Nos empieza A golpear Y vamos a sentir Como espadas Las que entran En nosotros Y a lo mejor Tú dices Pero no va a ser Un martirio No Porque es como Cuando vas al médico Y el médico te dice Vamos a hacerte Un ultrasonido A ver cómo está Tu cuerpo Vamos a hacerte Un estudio Tú me puedes decir Cómo te sientes Pero cuando te meten A hacer un estudio Y revisan Tu cuerpo Por dentro Ya sea por una Tomografía Un ultrasonido Una radiografía Una endoscopía O cualquier estudio Esos que revelan Que hay dentro De nosotros Cuando el médico Dice Es que tú tienes Piedras en los riñones Es que tú tienes Una vértebra Desviada Es que tú tienes Un problema Porque tienes Un riñón más grande De lo que debe ser Normal Etcétera Etcétera Entonces Lo que hay dentro Quedó A los ojos Del especialista Y entonces Te pueden aplicar La solución Correcta ¿Qué pasa Cuando El Espíritu Santo Saca la luz Lo que hay en nosotros Y entonces Nuestra vida Queda expuesta Y Dios nos dice Esto es lo que Ahora tú tienes Que hacer Y nos ayuda A corregir Así que muchas veces Cuando tú estás Expuesto a la palabra Es más Ahora mismo A lo mejor Que tú estás Escuchando Este mensaje A lo mejor Tú me dices Ah caray Creo que eso es para mí Y sientes Como una punzada En tu corazón Y dices Ay Creo que eso es para mí ¿Por qué? Porque a lo mejor Tú mucho tiempo Le has reclamado A Dios Dios ¿Por qué se desbarató Mi familia? Dios te dice Fueron tus malas Decisiones Señor Pero yo te servía ¿Sí? Pero tomaste Malas decisiones Señor Pero yo creí Creíste Pero tomaste Malas decisiones Y es ahí Cuando el Espíritu Santo Nos confronta Con nosotros mismos Él te ve Sí Pero a veces No dejamos Que Él nos diga Lo que ve Quisiéramos Mantenerlo callado Señor Yo sé que me ves No me digas Que estás viendo No Al contrario Como dice Hebreos Ahora ve ante Él Y dice Señor Aquí estoy Así que la palabra Es el primer método Para que tú le digas Señor Mientras yo leo la Biblia Dime Y cuando lees la Biblia Ya no vas a pensar En Absalón En Joab En Judas En los errores Que cometió Fulano Sutano Deja que el Espíritu Santo Te hable a ti Y por último Cuando tú Estás orando Ponte en la presencia De Dios Y dile Señor Muéstame Que estás viendo En mí Mateo capítulo 6 Fíjate lo que dice El Señor Jesús Pero tú 6, 6 Mateo 6, 6 Pero tú Cuando ores Entra en tu aposento Y con la puerta Cerrada Ora A tu Padre Que está ¿En dónde está? En lo secreto Y tu Padre Que ve En lo secreto Te recompensará En público ¿Por qué? Porque cuando tú le dices Señor Estamos tú y yo solos Y no tengo nada Que esconder Y lo que tú veas En mí Dímelo Y cuando Dios Te ve en lo secreto Y considera Que eso es digno De ser exaltado Él dice Yo te voy a recompensar ¿Cómo? En público Así que yo te voy a pedir Que en este momento Tú cierres tus ojos Cierra tus ojos Yo sé que en este momento Quizás puedan venir Muchos pensamientos A nuestra mente A nuestro corazón Pero lo importante es Que Dios nos está viendo No es un mundo El que nos vigila De Marcianos O extraterrestres Son los ojos De Dios Es más que el mundo Espiritual Son los ojos De Dios Y los ojos De Dios Están aquí Ahora Y los ojos De Dios Te ven a ti Me ven a mí Ven a todos Nosotros Los ojos De Dios Están viendo Nuestra mente Nuestros pensamientos Nuestras intenciones Nuestras motivaciones ¿Por qué hacemos Lo que hacemos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos inclina? Los ojos de Dios Ven ¿Por qué tomamos Ciertas decisiones? Los ojos de Dios Ven nuestra sinceridad O nuestra falsedad Ven nuestra honestidad O nuestra hipocresía Él lo ve todo No hay nada Que podamos Esconder de Él A veces Podemos intentar Ocultar Las cosas Ante los hombres Y decir Es que Dios Me dijo Pero Dios Nos está viendo Y Dios Simplemente Nos dirá Yo nunca Te dije Nada A lo mejor Muchas veces Sentimos Como que Dios No nos ha bendecido No nos ha respaldado Y a lo mejor Le hemos reclamado Dios ¿Por qué me has dejado Solo? Y hoy Dios Te dice Hijo Yo te estoy viendo Porque yo te quiero Bendecir Déjate Bendecir Y no te escondas De mí Déjate bendecir Y haz lo que yo te diga Déjate bendecir Y búscame Déjate bendecir Y no intentes hacerlo De lejos Sino de cerca Déjate bendecir Y no busques pretextos Déjate bendecir Ya se han hablado Las barreras Hoy Dios te dice Hijo Mis ojos te ven Por dentro Y por fuera Ven tus sueños Ven tus cargas Ven tus preocupaciones Hoy Dios te dice Hijo yo ya di mi vida Por ti Y por eso Mis ojos te ven Creer en mi vida Dios no es suficiente Hay que estar cerca De Él Hay que buscar Estar cerca De Él A lo mejor Tú has descuidado Tu vida espiritual Has descuidado Tu comunicación Con Él Has descuidado Tus tiempos Con Él Hoy Dios te dice Hijo yo lo veo Todo Y por eso Te estoy hablando Porque yo te quiero Bendecir Así que si tú le quieres Responder al llamado Y decirle Señor Aquí estoy Yo quiero Reconozco Que he estado Lejos Reconozco Que me he escondido Reconozco Que no he querido Que me veas Pero hoy entiendo Cómo es que tú me ves Y quiero acercarme A ti Con un corazón Sincero Yo te pedía Que te pusieras De pie Y le dijeras Señor aquí estoy Allí en tu lugar No tienes que venir Acá al frente Solamente es necesario Que tú te pongas De pie Y digas Dios Aquí estoy Porque a lo mejor No había estado Consciente De sus ojos No había estado Consciente De cómo me ve No había estado Consciente De cómo me rodea No había estado Consciente De qué tan Profundamente Me conoce No había estado Consciente De qué tan Íntimamente Él puede ver Dentro de mí Yo te voy a invitar A que le digas Dios Perdóname Por mis actitudes Perdóname Por mi distanciamiento Perdóname Por tener Tan solo Una vida religiosa Donde digo Que creo en ti Pero lejos De ti Perdóname Señor Porque muchas veces He pensado Que es suficiente Creer en ti Aunque viva Alejado De ti Perdóname Porque muchas veces Te he culpado De las cosas Que suceden En mi vida Y no he considerado Las cosas Malas Que yo también He hecho Y que me han robado La bendición Pero te doy Gracias Dios Porque tú me ves Y no dejas De verme Porque tú Porque tú me amas Porque tú me quieres Bendecir Gracias Señor Yo bendigo a cada persona Que esté de pie Pido que Cada uno pueda tomar Esa conciencia Y que cada una Al abrir su Biblia Cada día Puede escuchar tu voz Hablándole De lo que tú ves Dentro de cada uno De nosotros Pero de una manera Íntima y personal Y dile tú Señor Revélate a mí Dime lo que ves Dentro de mí Señor Te doy la libertad La autoridad Para hablarme Y decirme Lo que tú ves De mí Aquí estoy Padre En el nombre De Cristo Jesús Sea tu bendición Sobre cada uno De tus hijos Que están puestos de pie Y tu ministración En cada uno de ellos En este momento En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Amén Tome su lugar Por favor Muchas gracias Dejo el lugar A Carlita Ya Marco Que la paz Sea con todos Ustedes Ahora si Dile a la gente Que te rodea Un mundo No nos vigila Nos vigila El Señor Agradecemos al Pastor Por el mensaje Que nos dio hoy Confiados en que Esta semilla Dará fruto Y no es echada En saco roto Recuerden hermanos Que un mundo Nos vigila Nos vigila Dios Vigila Dios Pues los invitamos Ya por último Las puertas de la Cala Café Están abiertas Para que puedas pasar Hoy tenemos Crema de zanahoria Pasta al perejil Pollo a la jardinera Y pechugas poblanas Por si te quieres Quedar a comer Recordarte también Que si tú te inscribiste Para el retiro De matrimonios Ya hay que pagar La última exhibición Para que puedas asistir Y recordándote Que a través de la semana Tenemos diferentes Transmisiones Así que te invitamos A que te sumes Des like Y nos veamos La próxima semana Dios les bendiga hermanos Gracias 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 Gracias